Hola máster, bienvenidos a su canal de medicina interna SCC. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, yo soy médico internista y radico actualmente en la Ciudad de México. Continuando con el taller de infusiones médicas, hoy vamos a comentar y a revisar el midazolam. La agenda de la ponencia va a ser la siguiente. Vamos a dar primero una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre el grupo farmacológico y la estructura de esta benzodiazepina, sobre las propiedades farmacológicas que esta va a tener, sobre el metabolismo, el mecanismo de acción, las indicaciones médicas, las presentaciones en las que la podemos encontrar, la dosis que se usa en sedación para la UCI cuando vamos a ventilar un paciente, las interacciones farmacológicas que este puede tener, cuáles son los efectos adversos más frecuentes y cuáles son los más graves. Vamos a hablar sobre las contraindicaciones y vamos a hablar sobre el antídoto. Si es la segunda vez que me ves, te invito a formar parte de mi comunidad haciendo clic en suscribirse. Apoya este proyecto dejando tu like y los comentarios en la caja de abajo. Puedes seguirme en el resto de las redes sociales en las que aparezco como Medicina Interna SCC. Estoy con presencia en Facebook, en Instagram, Twitter y TikTok. Si no es preámbulo, después de este pequeño intro, comenzamos. Como introducción, pues muchos fármacos van a deprimir la función del sistema nervioso central y van a generar calma o somnolencia, a lo que se le llama sedación. Un sedante pues es aquel que disminuye la actividad, modera la excitación y calma el receptor, en tanto que un hipnótico va a generar somnolencia y va a facilitar el inicio y la conservación del estado del dormir o del sueño, que se va a semejar en sus características electroencefalográficas al sueño natural y del cual va a ser posible pues despertar fácilmente al receptor. Hablando un poquito del grupo farmacológico y estructura, pues el midazolam es una benzodiazepina. El término benzodiazepina va a señalar la porción de la estructura compuesta de un anillo bencénico que va a fusionarse en otro anillo de diazepínico que va a ser un neptámero. Todas las benzodiazepinas importantes van a contener un radical 5 arillo y un anillo 1,4 diazepínico y por tal razón el término califica a las 5 aril 1,4 benzodiazepinas. Hablando de las propiedades farmacológicas van a ser las siguientes, va a producir sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, va a generar miorelajación, amnesia enterógrada, va a tener también actividad anticonvulsiva. Todos esos efectos son centrales, solo dos de este grupo farmacológico van a ser por acción en zonas periféricas como son la vasodilatación culinaria que va a surgir después de la administración por vía endovenosa de dosis terapéuticas de algunas de las benzodiazepinas y el bloqueo neuromuscular que aparece solo con dosis muy grandes. Conforme aumenta la dosis de una benzodiazepina la sedación va a evolucionar y se va a tornar en hipnosis para seguir después con el estupor. Hay que tener cuidado de su uso en pacientes con EPOC y con síndrome de apnea obstructiva del sueño porque van a causar hipoventilación alveolar, por lo tanto asiduosirrespiratoria y finalmente narcosis por CO2. En lo cardiovascular van a causar hipotensión, taquicardia. En el caso del midazolam es porque disminuye la resistencia vascular periférica. En dosis muy grandes el midazolam va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral como otro efecto colateral. En cuanto al metabolismo, en la absorción de este una eliminación todas las benzodiazepinas se van a absorber en forma completa. Los fármacos que muestran actividad a nivel del receptor de benzodiazepina pueden dividirse en base a su semivida de eliminación en cuatro categorías. A saber son las siguientes. 1. Benzodiazepinas de acción ultracorta. 2. Fármacos de acción corta con una semivida menor de 6 horas y se van a incluir aquí el triazolam, un producto no benzodiazepínico, el solpidem que tiene una vida aproximada de 2 horas y la esopiclona que tiene una semivida de 5 a 6 horas. Los medicamentos de acción intermedia con semivida entre 6 a 24 horas van a incluir alestazolam y aletamezapam. Los de acción larga con semivida mayor de 24 horas van a incluir el fluracepam, diazepam y el coacepam. Las benzodiazepinas y sus metodolitos activos se van a unir a proteínas plasmáticas. La concentración en el líquido cefalorrequidio es casi igual a la que se muestra el fármaco libre en el plasma. Los fármacos de esta categoría van a cruzar la barrera placentaria y también se van a secretar en la leche materna. Las benzodiazepinas son metabolizadas extensamente por el sistema de citocromo P450 del hígado, en particular en el 3A4 y en el 2C19. Va a constar de tres fases este metabolismo. La primera para las benzodiazepinas que van a contener un radical en la posición 1 del anillo diazepínico, la fase inicial y más rápida del metabolismo comprende la modificación, la eliminación del radical o ambos fenómenos a la vez. La segunda fase del metabolismo va a comprender la hidroxilación en la posición 3, con lo cual se va a producir usualmente un derivado que va a ser activo biológicamente. La tercera fase mayor del metabolismo es la conjugación de los compuestos 3-hidroxilos que se generaron previamente. Aquí se van a conjugar con ácido glucorónico. La semivida de dichas reacciones suele ser de 6 a 12 horas e invariablemente los productos son activos. El midazolam en particular es metabolizado en forma rápida más bien por hidroxilación del grupo metilo en el anillo y midazólico fusionado. Se van a formar solamente cantidades pequeñas de los compuestos 3-hidroxilo. El compuesto hidroxilado que posee notable actividad biológica es eliminado con una semivida de una hora después de conjugarse con el ácido glucorónico. El inicio de acción va a ser de 1 a 5 minutos, con un pico a los 3 a 5 minutos va a tener una duración de 2 horas cuando la administración es intravenosa. Se va a unir el 97% a proteínas, la eliminación de una vidio media es de 3 horas, la expresión va a ser urinaria. En cuanto al mecanismo de acción, las benzodiazepinas al parecer ejercen gran parte de los efectos al interactuar con receptores neurotransmisores inhibidores activados directamente por GABA. Estos receptores GABA-A que van a ser ionotrópicos van a consistir en 5 subunidades que se coensamblan para formar un conducto integral de cloruro. Los receptores mencionados son los encargados de casi toda la neurotransmisión inhibitoria en el sistema nervioso central. Las benzodiazepinas actúan pues en los receptores GABA-A y se van a unir directamente a un sitio específico que es diferente del que se va a unir el propio GABA, a diferencia por ejemplo de los barbitúricos, porque las benzodiazepinas no van a activar directamente a los receptores GABA-A, sino más bien ellas actúan con mecanismos alostéricos al modular los efectos de GABA. Las benzodiazepinas y compuestos similares van a actuar como agonistas, como antagonistas o agonistas inversos a nivel del sitio de unión con la benzodiazepina en estos receptores GABA-A. Los agonistas en el sitio de unión van a aumentar y los agonistas inversos van a disminuir la cantidad o el grado de corriente de cloro que se va a generar pues por la activación de este receptor GABA-A. En cuanto a indicaciones médicas, se va a usar en agitación severaguda, se va a usar en anestesia general, en intoxicación por cocaína, por metanfetamina y por otros simpaticomiméticos. Se va a usar para sedación para ventilar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, se va a usar en cuidados paliativos del final de la vida, en sedación para procedimientos fuera del quirófano como procedimientos endoscópicos. Se va a usar también en secuencia rápida de intuación, en crisis comiciales y en estado epiléptico y estado epiléptico refractario. En cuanto a la presentación va a haber ámpulas de 2, 5, 10, 25 y 100 mililitros, todas van a tener una concentración de 1 miligrama por mililitro. La dosis de sedación para ventilación mecánica en UCI, la dosis intermitente va a ser de 0.5 a 5 miligramos en bolo o de 0.01 a 0.05 miligramos porque lo dan en bolo en 2 minutos y se va a repetir cada 10 a 15 minutos hasta alcanzar el nivel de sedación deseado. Cuando lo usamos en infusión continuada, la dosis de carga es de 0.5 a 5 miligramos o de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo cada 1 a 5 minutos hasta alcanzar el nivel de sedación que se desea para después continuar con 1 a 8 miligramos por hora o bien ponderal de 0.01 a 1 miligramos por kilogramos por hora con un tope de 0.25 miligramos por kilogramos por hora. Hay que diluir este midazolam en solución glucosa al 5% o en solución salina al 0.9%. Ahora vamos a revisar un ejemplo en la pizarra. Vamos allá. Bien, entonces con el ejemplo que les comentaba, vamos a revisarlo. Bien, pues bueno, vamos a la computadora. Es un masculino de 80 años de edad y pesa 70 kilogramos. Este paciente ingresó por un evento vascular cerebral con un niche inicial de 18 puntos y que con el tiempo con la estación hospitalaria pues desarrolló un edema cerebral y con esto disminución del estado de alerta. Generó una disminución de un Glasgow de hasta 6 puntos por lo cual pues se decidió para proteger la vía aérea, la intubación orotraqueal. Se inició una secuencia rápida de intubación y pues bueno, se intubó y se conectó un ventilador mecánico. Aquí ustedes van a preguntar pues que calcule la dosis de infusión continua para alcanzar un ras de menos 3 y pues bueno, les recuerdo la fórmula. Es velocidad de infusión es igual a dosis pues deseada por peso entre el factor de dilución. Recordemos que hay diferentes presentaciones, pero por ejemplo, sobre mi experiencia en mi hospital pues tenemos el de 15 miligramos en 15 mililitros. Entonces nosotros para no desperdiciar pues preparamos 7 ámulas que equivaldría a 105 miligramos y las aporamos en 100 cc o mililitros de solución salina al 0.9%. Recuerden que también pueden usar solución glucosa al 5%. Entonces lo primero que hay que hacer como siempre en taller de infusiones para más fácil es calcular lo que es el factor de dilución. En este caso la fórmula como nos pide que la dosis que vamos a infundir es de 0.01 hasta 0.1 y con tope en 0.25 miligramos kilogramos hora pues hay que transformar el factor de dilución en estas unidades. Entonces decimos que el factor de dilución es igual a los miligramos totales entre el volumen de dilución. En este caso hacemos nuestra operación 105 que son los 105 miligramos entre 100 cc que es el volumen de dilución y nos da 1.05. Entonces tenemos que el factor de dilución es de 1.05 miligramos por mililitro por hora. Lo siguiente después pues hay que usar la fórmula previa que es velocidad de infusión igual a dosis y lo ponemos entre paréntesis. Vamos a iniciársela a 0.03 miligramos kilogramos hora por el peso del paciente que eran 70 kilogramos y esto lo dividimos entre el factor de dilución. Entonces hacemos las operaciones 0.03 por 70 nos da 2.1. Ese 2.1 lo voy a dividir entre el factor de dilución que es 1.05. Entonces 2.1 entre 1.05 es igual a 2. De esta forma pues la velocidad de infusión a la que se va a indicar la bomba va a ser a 2 mililitros por hora. Supongamos que el paciente continuó con disociación ventilatoria por lo que se le fue incrementando la dosis a intervalos de 15 minutos. Ahora pues el midazolano está pasando a 10 mililitros por hora y a usted le preguntan oye doctor ¿a qué velocidad se está infundiendo? ¿a qué dosis se está infundiendo? Entonces podemos usar nuestra fórmula velocidad de infusión es igual a dosis por peso entre factor de dilución. Vamos a despejar dosis y nos va a quedar dosis es igual a velocidad de infusión por factor de dilución entre el peso. Entonces sustituimos los valores que son 10 que es la velocidad de infusión por el factor de dilución que es 1.05 entre 70 que es el peso y hacemos la operación. Entonces 10 por 1.05 es igual a 10.5 y esto pues lo vamos a dividir entre 70 y nos da 0.15. Entonces nosotros tendríamos que responder la dosis del midazolano está pasando a 0.15 miligramos kilogramos hora que sería una dosis que si bien no es la máxima pero ya es una dosis alta de midazolano. Recuerden que este medicamento es preferible estar haciendo protocolos de despertar diario al paciente. En cuanto a interacciones farmacológicas se va a interactuar con otros sedantes del sistema nervioso central como son el etanol, los antihistamínicos, los antipsicóticos, los opioides y otros sedantes o anestésicos que se puedan usar de manera conjunta. También con medicamentos que van a ser metabolizados por el mecanismo de los citocromos. Ejemplos de ellos podrían ser eritromicina, claritromicina, el ritonavir, elitraconazol, ketoconazol y por ejemplo el jugo de naranja como una interacción alimentaria. Otras pueden interactuar con estatinas, con ibaptan, entre otros. En cuanto a efectos adversos, frecuentes y graves, tenemos que va a aumentar el riesgo de delirium ICU con uso prolongado. Otros que son más del 10% de los casos, en bradipnea, que puede ser también disminución del volumen tidal, que se presentan entre 1 y 10% de los casos, en lo cardiovascular, hipotensión. En el sistema nervioso central, cefalea, dependencia, mioclonos, mareo y una actividad parecida a lo que es una crisis comicial. Va también a generar pues sedación severa entre más dos y se acumulen. En lo gastrointestinal va a ocasionar hipo, náusea y vómito. En el sitio local pues va a generar una reacción o dolor. A nivel oftalmológico puede generar un histagmo a nivel respiratorio apnea 2 y como misceláneo pues puede generar reacciones paradójicas como agitación. En cuanto a contraindicaciones pues es una reacción de hipersensibilidad previa al medicamento. El antídoto que se usa es el flumacenilo que es un antagonista de benzodiazepinas que va a competir con los agonistas y con los agonistas inversos por la unión al receptor de GABA-A. La dosis va de 0.2 miligramos en 15 segundos cada 30 segundos con una dosis máxima de 3 miligramos en una hora. Bien pues esto ha sido todo por este vídeo. Continuaremos con el taller de infusiones médicas. Escríbame sobre cuál infusión les gustaría que hablará en el próximo vídeo. Ya se encuentra en el canal por cierto, el taller de Propofol y el de norepinefrina. Si este vídeo fue de tu agrado y te sirvió en tu vida diaria, en tu pasantía por el hospital, en tu internado, házmelo saber con un comentario. Déjame un me gusta si así es tu deseo y de igual forma sus dudas colóquenlas en el área de comentarios aquí abajo en la caja. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que sepan todo el contenido relacionado con la medicina interna y sean los primeros en revisar mis vídeos. Espero también que en sus comentarios me pongan si quieren que hable sobre algún otro tema. Con mucho gusto vamos a tomarlo en cuenta. Entonces cuídense mucho masters y hasta la próxima oportunidad. Chao.